Estamos ¡Suscríbete al canal! Música Traendo mi ropa mojada porque hoy estoy volviendo, jamás puedo hacer por ti Música Si las estrellas del cielo llegan a hablar y dirían lo mucho que te amo yo Música Como me dirás un beso, seré viento respondida a mis caricia de amor Música 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 Me enamoré de ti cuando creí que el corazón se vea secado No me saldrá más de mi fracaso que hasta por la adolescencia se me olvidó Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni la noche, ni los días Ni de tanta pena, el sol te me afaló Llegaste tú, volví a vivir tú en todas las cuarenta Y en esos años otra vez una esencia Y al confesarme tres yo no latiré Llegaste tú y por dentro de los años me procuraba Volví a llorar y mi corazón que no lloraba Y al fin mis labios se moja otra vez Me enamoré de ti cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni la noche, ni los días Ni de tanta pena, el sol te me afaló Llegaste tú, volví a vivir tú en todas las cuarenta Y en esos años otra vez una esencia Y al confesarme tres yo no latiré Llegaste tú y a mí por dentro de los años me torturaba Que no lloraba, que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y al fin mis labios se mojaron otra vez Y al fin mis labios se mojaron otra vez de ti, mi linda esposa, que no te guarde para mí eternamente, pues me ha de separar de ti, solo la muerte, amor como este, jamás a desistir, ya nuestro pelo negro, el blanco de mis hijos, ya nuestros hijos viven, tu juventud hermosa, que aún sigo enamorado de mí, mi linda esposa. Música 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 Pues me ha de separar de ti, solo la muerte, amor como este, jamás a ver sin ti. Ya nuestro pelo dentro de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven, son juventudes hermosas. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Y eso es capaz de darte mi vida. Ventrificarme por un beso tuyo, Señor, por eso estás santado. Y tres humildes desde que estoy enamorado. Porque me gusta, porque me encanta, porque me amo. Porque me gusta, porque disfruto estar a tu lado. No, no. No, 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 no. y 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